A dos días de que finalice la Jornada Nacional de Vacunación en Nicaragua, se han aplicado 2.115.236 dosis de inmunizantes, lo que quiere decir que completaron un 99% de la meta que se habían establecido las autoridades sanitarias, informó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. La campaña nacional de vacunación cerrando este fin de semana con un cumplimiento del 100%, porque ahorita hay 99% y hoy es viernes, 2.115.236 dosis aplicándose más la vitamina A, los antiparasitarios y cumpliendo al 100. Vamos a estar con alegría agradecidos al Padre siempre, porque podemos cumplirle a nuestro pueblo, que es cumplirle a Dios, al Padre Celestial. En un ambiente de fiesta, de alegría, seguimos protegiendo la vida, celebrando victorias, promoviendo salud y esperanza. Nicaragua inició la campaña nacional de vacunación en contra 17 enfermedades el pasado 11 de abril. Por otro lado, Murillo informó que el censo nutricional finalizará en mayo próximo. El censo nutricional que inició en marzo estará concluyendo para mayo, es decir, finales de este mes, tener los resultados, hacer las valoraciones y rendir un informe antes de finales de mayo a todos, a todas las familias nicaragüenses. Para Noticias 12, Luisa Centeno.